Música Hoy llegamos hasta Santa María de Fe en el Departamento de Misiones Ciudad fundada originalmente como Nuestra Señora de Fe Entre los años 1630 y 1647 en las tierras del Caguazú Y ante el acoso de los bandeirantes le trasladó a su ubicación actual Cuya iglesia colapsó en 1889 Pero felizmente varias imágenes fueron rescatadas Y hoy pueden ser admiradas en la nueva iglesia Y en el museo que se instaló en una de las casas de indios de la ciudad Donde llegamos para la cobertura de su fiesta patronal Que se realiza cada 8 de septiembre en honor a la Santa María Música Santa María Hotel en la ciudad de Santa María de Fe En el Departamento de Misiones Llegamos aquí para descansar un poco de todos nuestros trayectos Desde la ciudad capital Asunción Vamos a compartir y vivir todo lo que fue la gran fiesta patronal En homenaje a la Virgen Santa María Que incluyó la procesión de la sagrada imagen Por las principales calles y avenidas de la ciudad Donde también se realizó un gran festival Que les invitamos a disfrutar Y que veremos en las distintas emisiones de Descubriendo el País Música Música Buenas noches Santa María que comienza la gesta Y las papitas arriba a todo el mundo Y las papitas arriba a todo el mundo Y las papitas arriba a todo el mundo Si estás un poco triste y te mata la cabeza Ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra Todo está complicado y ya tuvo la situación No te asustes mi amigo que tengo la solución Si aún no sentís alivio y te gana la pereza Me dejo sin ningún lado solo quedarte en tu pieza Pásame esa guitarra y que tuje con canción Con esta buena vuelca te vas a sentir mejor Pónete a cantar mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta vuelca de verdad Pónete a gozar daño que tú ves a buscar Si ya le tomaste el hilo a toda esta situación Prepárate ya te vas a sentir mejor remedio no habrá Pónete a cantar mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta vuelca de verdad Pónete a gozar daño que tú ves a buscar Ya jamás que lo vital y el te lo vea ya Pónete a cantar mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta vuelca de verdad Pónete a gozar daño que tú ves a buscar Ya jamás que lo vital y el te lo vea ya Pónete a cantar mejor remedio no habrá Pónete a bailar esta vuelca de verdad Pónete a gozar daño que tú ves a buscar Ya jamás que lo vital y el te lo vea ya Muchas gracias, buenas noches Santa María Un productor de la zona, un chaqueño muy trabajador Vinimos a conocer la huerta de Don Mariano Y vemos lo trabajador que es ¿Cómo estás para Descubriendo el País en Japón? Todo bien gracias a Dios, estamos todos bien gracias a Dios Y es un placer de recibirle mi humilde hogar a ustedes Don Mariano hace cuánto que estás con la producción Qué muchas especies de hortalizas, qué muchas plantaciones que tenés Y hace 20 o 30 años que me estoy dedicando a esto Trabajé en ACPAR y empecé ahí con una pequeña porción Y después agrandé, agrandé y después me jubilé y me eché de todo lleno a él Para ser más grande Y ahí estoy trabajando todo el tiempo Este año pienso, estoy pensando, de trabajar todo el verano Porque el agua es mi mayor, el mayor del agua Porque mi pozo, tengo un pozo que se acabó a pala Y tiene 6 metros Y de agua no pudimos hurgar más Y después cuando viene el verano seca larga ya se seca Y ya no puedo hacer más nada con la huerta Y el agua si voy a usar agua privada, muy caro me sale Siempre en noviembre, diciembre, hasta enero suelo tener y después ya me dejo Pero este año, si Dios quiere, quiero empezar todo el año Y cultivar otra vez la frutilla Ah, qué bueno ¿Qué tal les va cuando hay la expoferia? ¿Tienen apoyo de la municipalidad también? Sí, tenemos apoyo de la municipalidad y no me quejo de la venta Se vende ahí y acá también Pero como te digo, la gente dice ¿Cuánto? Seguramente ya quitaste mucha plata No, ese es para el día a día Para el día a día Solamente lo que nos toca es tu... Lo que voy a hacer de otro lado que te viene Por ejemplo, a mí De mi jubilación Ese no se toca La mayor parte se vive de esa venta Para enviar saludos, mensajes y sugerencias Al 0981 40 45 15 No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!